¿De dónde viene la cuaresma? Es fácil de explicar, todos lo sabéis, no hay ninguna duda al respecto. La cuaresma quiere decir... Adelante, adelante. Es la fórmula cristiana de entender qué es lo que ha pasado en Cristo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, 1, 17. Hay una experiencia de Cristo importante y es que se va al desierto. Durante 40 días se va al desierto y dice que pasa hambre. Porque el desierto es el lugar donde no hay donde beber, donde no hay donde comer, donde uno está expuesto a las alimañas, a la soledad, al frío. Terrible, ¿no? ¿Pero por qué Cristo se va al desierto? Porque Israel ha estado 40 años en el desierto. El 40 es un número, que es la clave de la cuaresma, 40 días desde el miércoles de ceniza hasta la pascua pasan 40 días. 40 días Cristo en el desierto haciendo o asimilando, de alguna manera, qué es lo que ha tenido que aprender Israel en 40 años en el desierto. Y esta es la historia de la cuaresma. Por eso la Iglesia en este tiempo propone que es un tiempo de limosna, ayuno y oración. Porque son las tres respuestas que Cristo da a la tentación diabólica que aparece en Mateo 4 para explicarnos qué es la historia, la historia del ser humano. Y voy a intentar brevemente deciros que estas tentaciones tienen un significado profundo. Cuando Israel en el desierto está harto de comer maná, no encuentra la solución al hambre que tiene, no entiende por qué un desierto que se cruza en dos días tiene que estar 40 años dando vueltas, bueno, en una semana, vamos a poner, pero no más, porque el desierto del Negev, que llega a la tierra de Canaán desde Egipto, son, nada, una semana. 40 años, ¿por qué razón? Dice la Escritura, para que vieras lo que tienes en el corazón, Israel, te he tenido 40 años en el desierto. Y qué es lo que tiene el corazón este pueblo, que lo único que adora este pueblo es la promesa de bienestar, de libertad, de superar la esclavitud, de tener una autonomía, independencia de Egipto, salir de la esclavitud. No quiere ningún Dios que le hable ni que le diga lo que no quiere oír, o con el cual relacionarse con un diálogo en el que tenga que convertirse o cambiar el chip, o pensar de una manera distinta. Lo único que quiere hacer es repetir una y otra vez lo que hacen todos los pueblos, que adoran a la diosa Fortuna, a la diosa Afrodita, a la diosa Fecundidad, a los dioses, a Apis, a Asiris, etc., etc., y punto. Y a este nuevo se le llama Yahvé, pero yo lo único que quiero es que me dé fortuna, salud, dinero y amor. Y de repente he salido de la esclavitud de Egipto, donde tenía las cebollas aseguradas, las patatas aseguradas, todo asegurado, aunque fuera un esclavo, y me tiene 40 años dando vueltas. Eso es lo que hay en el corazón de Israel, lo tiene que descubrir, pero lo repudia y lo rechaza, y por eso pide una y otra vez milagros. Cuando nosotros en la vida vemos que se nos vuelve adversa, queremos milagros, magia, algo que cambie realmente nuestro sufrimiento, que transmute la cruz o el sufrimiento, aquello que no entendemos, y le dé un sentido nuevo. Y Dios se deja forzar por este pueblo perverso que reclama a Moisés, que hable con Dios y que le diga que le dé pan. La siguiente tentación es que le diga, que le dé agua. Y Moisés dice, este pueblo me exige que tú le des agua, y yo no sé de dónde sacarla. Dice, háblale a la roca y brotará el agua. Dios quiere someterse a la voluntad de ese pueblo díscolo y rebelde, y que no entiende que lo que Dios está haciendo con esa cuaresma de 40 años es curtir a un pueblo, entrar en diálogo en la historia con él, hablarle al corazón, que le conozcan, porque lo importante no es llegar, el problema del hombre no es llegar a la meta, sino el camino que recorre. Nuestra vida, como paradigma del desierto y de la cuaresma, es el itinerario que tenemos que recorrer. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra esclavitud? Y en la Escritura está clarísimo que esa esclavitud es que por el miedo que tenemos a la muerte, de por vida somos esclavos, dice San Pablo. Por el miedo que tenemos a la soledad, nos buscamos un apaño. Por el miedo que tenemos al futuro, trabajamos como burros. Por el miedo que tenemos a no ser queridos, compramos la compañía y aberramos la soledad. Por el miedo, por el miedo, por el miedo, nos volvemos esclavos, idólatras, y nos dedicamos a hacer dinero, a ganar afectos, a gustar del reconocimiento de los demás, a buscar un puesto de privilegio, a ser, a ser, a ser. Y de repente se nos ha pasado la vida trabajando como burros sin haber entendido por qué, ni para qué, ni a dónde íbamos, ni a nada. Y como siempre tenemos en mente la meta, es llegar a tierra de Canaán para instalarnos, para aburguesarnos, para asentarnos en una tierra que tomemos en posesión y que sea nuestra y hacerla nuestra, Dios dilata esa experiencia. Porque esa tierra, si la conquistas tú por tus propias fuerzas, se vuelve contra ti. Cuando el hombre, dándose al ídolo, queriendo que Dios le fabrique un ídolo, que se convierta en un ídolo, y por eso en la siguiente tentación de Israel, el pueblo le pide a Arón que le haga un becerro de oro, para que eso sea lo más parecido a Apis o a Osiris, porque de donde vienen han visto que los egipcios son un pueblo afortunado, rico, prepotente, porque adoran a esos dioses, ellos quieren algo parecido, a Arón se lo hace. Pero muy inteligentemente Arón les va a dar otra vez, otra pedagogía de Yahvé, porque les pide que le den el oro y la plata y las joyas de sus mujeres para fabricar el becerro de oro. Y eso es muy fácil de entender. Esa tentación, cual es mal, ese espíritu de sometimiento del pueblo de Israel al miedo a la muerte que le hace adorar a los ídolos, se convierte en una nueva esclavitud, en una nueva dependencia. Tengo que entregarlo todo. Os traduzco el ejemplo. Si a ti te dicen que la vida está en el trabajo, al final tú mismo te esclavizas a ti mismo para darle la vida al trabajo que te pide la vida. Y caes prisionero de un círculo vicioso de idolatría en el cual, en lugar de liberarte, el trabajo te posee, te abduce. Ya no vives nada más que para trabajar. Eso es pensar que la vida te viene del trabajo. Y eso es adorar a un ídolo y por eso te pide las joyas y el oro y todo lo que vale algo de ti y te pone un anillo en la nariz y te lleva donde no quieres. Y haces lo que no quieres. Y te perviertes y haces lo que sea con tal de adorar a ese ídolo que crees que te va a dar la fortuna, la riqueza, a aquello que tú anhelas. Cada uno tiene una laguna que tiene que rellenar y cada uno sabe la que es. Para unos es el dinero, para otros es el afecto, para otros es la sexualidad, el placer o lo que sea. Esto que quiere Yahvé que aprenda el pueblo de Israel, Cristo lo replica en esos 40 días. Y por eso las tentaciones son, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El maná es el don de Dios para esta petición del pan que tiene Israel. Y Cristo convierte semana en su propio cuerpo. Y por eso dirá, si tú ayunas, y en esta cuaresma es una invitación al ayuno, a la limosna y a la oración, para que nuestro cuerpo ejemplifique ese episodio de la historia de Israel y ese episodio de la historia de Cristo que luego tiene grandes beneficios. Porque Cristo ayunando adquiere una sabiduría enorme, sabiendo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es muy importante. Si nuestra sociedad supiera esto, vosotros mirad la historia de la humanidad y veréis como todas las guerras, todas las conquistas, todas las catástrofes han sido porque la promesa de salvación que la política, las ideologías, las naciones le hacen a sus ciudadanos o al hombre es yo te aseguraré el pan, te aseguraré las pensiones, te aseguraré claramente quién es el enemigo, te aseguraré que yo te voy a dar la vida, tú votame, tú haz esto, tú haz lo otro, tú adórame y yo te entregaré el pan que tú has ansiado. Y lo que hemos visto en nuestras sociedades como las nuestras del bienestar y democráticas, etcétera, que el pan no es suficiente. Porque tenemos la nevera llena, dos coches, dos casas, un proyecto de futuro asegurado en la seguridad social o en las pensiones y la gente toma pastillas como loco, se suicida más que nadie en el mundo entero, que en África, que en Asia y que en todos los sitios, en situaciones de pobreza extrema, y no aprendemos la lección de que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, ¿qué palabra sale de la boca de Dios? Cristo es la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que oferta? Fijaos qué es lo que oferta. Que no cede a la tentación de decirle a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, aprende, en lugar de interrogar a Dios con la inteligencia, la soberbia y el orgullo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué mi hijo en su libertad no lo soporto? ¿Por qué el trabajo es una carga? ¿Por qué esto no hay quien lo entienda? ¿Por qué? En lugar de coger a Dios por el cuello y preguntarle que te dé una respuesta a los porqués que tú tienes, acepta pasar hambre. Sabiendo que Dios está detrás de todo eso, dándole una lección, enseñándole a vivir de un modo nuevo, a saber que la vida no está asegurada en los bienes, que la felicidad no está asegurada en la casa, en las seguridades que tú crees que son la seguridad, no son más que idolatrías, espejismos. ¿Espejismo qué es? Que crees que hay un oasis en medio del desierto y cuando llegas no hay agua. Eso es lo que nos pasa a nosotros y lo que tenemos que descubrir en nuestra cuaresma, en nuestro desierto. Que aquello que creías tú, que ya lo cogías y te daba la vida, el placer, la comida, el éxito social, el reconocimiento, el trabajo, se vuelven fatuos, falsos, ídolos mentirosos, que te piden la vida, que te absorben, que te adducen, que no te dan libertad, que vuelves a ser esclavo otra vez. Y Cristo tiene que mostrárnoslo de forma ejemplarizante para que podamos entenderlo. La segunda tentación, que es importantísima, es la de la historia. En el fondo dice, ¿quién te va a escuchar si te presentas como el hijo de un carpintero? Aquí te escucha la gente si tienes un caché, tienes un doctorado, tienes una imagen, eres algo, eres del rabinato de no sé quién, o de la casta farisea, pero hijo de un carpintero, ¿quién te va a escuchar a ti? Tienes que mostrarles que eres algo más. Tú póstrate y adórame, y yo te daré todos los reinos de este mundo. Esa sensación que a mí me da esta tentación, para mí es muy sencilla de interpretar. Yo siempre tengo la tentación de pensar que no tengo la suficiente dignidad, que no me quiero suficiente, que no me gusto como soy, que me gustaría cambiar mi historia, la de mi familia, no acepto la precariedad en la que he nacido, o la que vivo, o la falta de salud, y quiero cambiarlo. ¿Quién me va a aceptar a mí si me presento humildemente como un pobre hombre, con la precariedad de ser un marginado social, o de un pobre obrero, o un hijo de un carpintero? No, muéstrate con... Y entonces verás como todo el mundo te aplaude y tal. Esa tentación la tenemos nosotros. Cristo, ¿qué nos está diciendo, o qué le está diciendo a Israel? Ten paciencia con la sed que tienes en el desierto, ten paciencia con la sed de ser amado, de ser querido. Quiérete a ti mismo, acéptate como eres, hijo de un carpintero, porque la fuente de la felicidad no está en aparentar, ser otra cosa distinta de lo que eres, sino en quererte como eres. Y eso pasa por ser humillado, porque la gente no acepta al pobre, al precario, al pobre, al humillado, etc. Y la tercera tentación todavía es más interesante, porque es la que os decía que le pasa a Israel cuando en el Sinaí le pide que le fabriquen un becerro de oro con joyas preciosas de las joyas de las mujeres. porque en el fondo es y si no puedo obtener la compañía o el amor o hacer aquello que realmente creo que me va a realizar, ¿qué hago? Lo compro o me vendo para obtenerlo. El ídolo del becerro representa la idolatría del trabajo, la idolatría del dinero, la idolatría del juego, de la fortuna, de la ansiedad, del deseo insatisfecho que tiene que ser satisfecho. Son tentaciones que son muy profundas, parecen un cuento oriental que tiene poco significado para nosotros o que en el fondo es como el cuento de las mil y una noches. Pero detrás hay una sabiduría alucinante porque esas tres tentaciones nos tocan profundamente. Todos nos movemos por la seguridad de la salud, del dinero, por nuestra necesidad de cambiar la historia. No nos gusta cómo son nuestros padres, lo que nos está pasando, cómo envejecemos, cómo son... ¿Por qué la libertad de nuestros hijos tenemos que aceptarla? ¿Por qué tenemos que aceptar la tiranía de nuestro jefe? ¿Por qué? La historia no nos gusta, me gustaría cambiar. ¿Y puedo hacer qué? Pues la medicina me facilita una cirugía estética, la psicología me facilita disimular mis defectos, tapar mis heridas, disimular, disfrazar mis debilidades. ¿Y la idolatría? Pues si no lo tengo, si no soy guapo, lo supliré con sublimarlo. ¿Y lo sublimaré cómo? Pues yo siempre he tenido complejo de gordito y de feo y tal, pues estudio como un burro y así abrumo con conocimientos. Atraigo a las... No sé, cuando eres joven, ¿no? Atraigo a las chicas. ¿Cómo la atraigo? Pues siendo el mejor en mover una nuez cuatro kilómetros arrastrándola por el asfalto con la nariz. El Guinness Record es un sucedáneo de esta necesidad que tenemos de ser en algo para ser reconocidos por, porque la vida nos viene de la mirada de los demás y de lo que los demás nos quieran. Y hay que venderse. Pues ¿cómo se vende uno? Entregando tu vida. Por eso Aarón le dice dadme vuestras joyas y vuestro oro porque esto que queréis tiene que ser comprado. Y la gente invierte y se vuelve ludópata y negocia y no descansa y está esperando la apertura de la bolsa en Wall Street y vive en estrés permanente porque cree que la vida se la van a dar los ídolos pero los ídolos solo te la quitan. Cristo como soluciona la tentación de la historia de ser un hijo de un carpintero aceptando serlo y no queriendo mostrarse hijo de Dios y ocultando su verdadera naturaleza. ¿cómo solventa el tema de la de la precariedad de la creencia en que el pan y la seguridad satisface el alma humana y no la palabra que viene de la boca de Dios? Pasando hambre ayunando mostrando que el cuerpo la vida del cuerpo no viene del alimento físico sino del alimento espiritual. y la última tentación ¿cómo la supera? porque el demonio lo que le propone es lo que Fausto lo que Mefistófeles le propone a Fausto en la obra de Goethe ¿no? yo te doy el alma de Helena pero tú véndeme la tuya tú tírate del pináculo del templo muéstrate grandioso famoso y entonces todo el mundo te escuchará y dirán ahora merece la pena que escuchemos a este tío porque mira fíjate han bajado unos ángeles y le han recogido tú véndeme el alma y yo te entregaré el mundo y por eso nuestros hijos nuestros amigos y todo el mundo se vende al trabajo se vende a la forma a la apariencia al vestir al retarse a sí mismo a explotarse a sí mismo como dicen ahora los filósofos de la posmodernidad que somos una sociedad del rendimiento de la autoexplotación ¿para poder qué? ¿manifestar que soy algo? pues eso nos quita la vida por eso la gente se muere de infarto hace aerobics cultiva el cuerpo se machaca destruye la familia se dedica a cultivarse a sí mismo y entra en una especie de espiral exponencial de autodestrucción sin darse cuenta y Cristo nos dice ¿cómo se amortiza estas tres tentaciones que en lugar de ofrecerte la vida que parece que te ofrecen te llevan a la muerte? ¿cómo es posible? ¿cómo se puede solucionar este problema? mostrándole a tu cuerpo con el ayuno el ayuno no es masoquismo no es autoflagelarse el ayuno la iglesia lo tiene muy claro lo que significa es siempre en el cristianismo no hay masoquismo no hay sadismo por parte de Dios una exigencia imposible lo que hay es signos ¿y qué signo es el ayuno? así como mi cuerpo necesita de la abstinencia o del ayuno como que si no como me muero mi espíritu si no come palabra de Dios se muere lo que le está pasando a esta sociedad que está enfermando de tristeza de amargura de miedos de estrés de agonías etcétera es que no se alimenta del verdadero alimento no tiene nadie que le predique una esperanza que le hable de que Dios es amor ya no creen en nada están de vuelta de todo tienen un prejuicio enorme porque está siempre asociado Cristo a nuestros pecados digo nuestros no los de la iglesia porque la iglesia somos nosotros soy yo asociándome a mis pecados piensan ¿cómo puedo creer en Cristo si este tipo es? si este tipo es y lo que viene Cristo a mostrarnos es que no nos escandalicemos de nosotros mismos que nos dejemos amar que podamos mostrar que la vida viene de ser amado y se siente un amado cuando alguien te dice te amo si tu novio no te dice nunca que te ama no lo experimentas a nosotros nos es un poco más indiferente pero las mujeres lo sabéis muy bien esto que si no tenemos detalles afectivos si no tenemos detalles de amor si no tenemos detalles de ternura no te sientes amada eso le pasa al espíritu del ser humano y quien te dirá que te ama Dios si no lo escuchas si no celebras la palabra si no la vives si no la entiendes si nadie te la explica quien te podrá hablar de amor para darte cuenta de que tu espíritu solo se alimenta de eso la limosna es otra de las grandes ayudas de la cuaresma limosna seria no dar cuando la viuda entra en el templo y dice que da un holos holos un óvolo es una monedita del templo insignificante es como un céntimo de euro pero fijaros que profundo es el evangelio porque holos es también como empieza la palabra holocaustikos en griego holocausto suena luego esta mujer no está dando un décimo de euro está sacrificando su vida renunciando como la viuda de Sarepta a hacer la última harina para ella y su hijo y morir y el profeta le pide que se la dé a él si yo no tengo dinero como voy a hacer limosna dice la gente no da de lo que te falta no de lo que te sobra lo que te sobra no vale nada da algo que te duela ¿por qué? porque hay que ser masocas otra vez ser pobres no es otra cosa es otro signo es testificar que la vida la seguridad el dinero te viene de Dios papá por eso la palabra papá en el nuevo testamento es siempre habá es muy importante no la traduce Jeremías la deja en griego del arameo perdón la deja en arameo y no la traduce al griego la deja habá ¿qué es lo que tengo que experimentar con la limosna? que Dios es papá que no me va a faltar nada porque yo comparta con otro hijo de Dios que es más pobre que yo aquello que Dios me ha dado porque todo me viene de él o tú crees que el trabajo te viene de tus virtudes tus capacidades tu esfuerzo cuán equivocado estás si piensas eso es verdad que te has tenido que esforzar es verdad que has tenido que estudiar es verdad que has tenido que trabajar que te has tenido que ganar el pan con seduz de tu frente mentira tu vida es un regalo podías haber nacido en una familia que no te hubiera querido que no te hubiera financiado que no te hubiera pagado la carrera ¿por qué tú has tenido esa suerte? no es la virtud que nosotros nos otorgamos a nosotros mismos en un prurito de soberbia sino un don regalado algo recibido que lo podemos usar mal o bien pero si lo usamos bien seremos felices si lo usamos mal solo lo hacemos que engalanar un ego grandioso soberbio que se engolfa a sí mismo y se convierte en un Dios pírrico ridículo porque ¿sabéis por qué es ridículo? porque la vida no está asegurada en la abundancia de tus bienes ni está en tu carrera ni está en tu puesto de trabajo porque mañana mismo sales de aquí te mueres o te descubren un cáncer y estás apoyándote en algo que es ficticio que es fatuo que es mentiroso que es débil que es frágil como el cristal de Bohemia se rompe por eso nuestra vida tiene que ser escatológica mirar al cielo y la cuaresma no acaba en este autoanálisis de cómo vivo quién soy yo no, no la cuaresma no es más que un periodo de transición que te lleva a la pascua que es lo verdaderamente importante la pascua es el centro el corazón de la liturgia cristiana porque si Cristo no hubiera resucitado van a nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado seríamos masoquistas y hacemos limosna si Cristo no hubiera resucitado seríamos idiotas si nos privamos de engordar como cerdos para la matanza y comer pan y pan y pan si Cristo no hubiera resucitado van a es nuestra forma de trabajar nuestra forma de acumular dinero nuestra forma de ahorrar nuestra forma de idolatrar aquellas cosas que creemos que nos van a dar la vida porque duran nada quien puede añadir un codo a la medida de su vida dice el evangelio el que crea que puede añadir un codo a la medida de su vida es un necio yo os llamo a la verdad que es esto entrar en el realismo absoluto de nuestra precaria y frágil naturaleza pero que está llamada a la resurrección a una naturaleza que no es frágil eterna que Cristo ha inaugurado para nosotros con la resurrección el centro de la vida cristiana es que Cristo ha resucitado es la pascua y la cuaresma no es más que un tiempo de preparación para los 50 días que vienen después entre el pesaje y el sebuot entre pascua y pentecostés los judíos celebran 50 días de fiesta no se puede uno enfadar no se puede uno cabrear con sus hijos déjalo todo la corrección para después de pentecostés no le digas a tus hijos nada haz un paréntesis porque la pascua es 50 días de fiesta y cada eucaristía que se celebra en el año no es más que una parte conmemorativa de la pascua las eucaristías son conmemoración de la única eucaristía que es la pascua que es la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo la eucaristía es lo que se celebra en el cenáculo y que culmina en el sepulcro vacío esto es lo que es la cuaresma ¿por qué nos ponen ceniza en la cuaresma? para hacer simbólicamente lo que yo os estoy diciendo que nuestra vida es precaria frágil tú vas a León Valdés a los grandes pintores del barroco español y te vas a Sevilla a los hospitalarios o a Granada y ves los cuadros del siglo XVIII un santo con una calavera en la mano ¿soy yo tétrico pesimista? ¿por qué el barroco es tan duro y realista con el sufrimiento humano? porque el sufrimiento humano no lo puedes evitar a todo cerdo le llega a su San Martín y habrá un momento en el que te tendrás que interrogar para qué vives qué sentido tiene tu vida y qué es lo que has hecho con ella y esta cuaresma es un periodo de reflexión para poner en la mesa esas preguntas y encontrar la respuesta es encontrar la respuesta es Cristo ha dado la vida por mí ha resucitado me ha mostrado el camino yo sigo sus huellas descanso en el amor que me tiene porque ha dado su sangre cada gota de su sangre por mí y me ha mostrado el camino ¿qué es? ¿sabéis cuál es? que en lugar de ponerte nervioso porque se te presenta el miedo a la muerte exultar de gozo porque la muerte ha sido vencida porque la resurrección nos ha mostrado el sepulcro vacío no hay cadáver ese hombre camina a nuestro lado no le reconocemos camino de Maús no le reconocemos en el cenáculo resucitado no le reconocemos en Tiberias hablando con Pedro pero ha resucitado y aunque no le identifiquemos ese cuerpo que ha sido transfigurado palabra que tiene que inventar el cristianismo porque no hay equivalente en el vocabulario romano ni hebreo transfigurado muestra una vida detrás de la muerte como luz como lo que queráis no lo podemos describir no tenemos ninguna experiencia nada más sabemos y confiamos en que los testigos dicen que ha resucitado y solo una nota muy curiosa si yo tuviera que buscar testigos para mostrar que la resurrección de Cristo es un hecho y soy hebreo y hablo para hebreos nunca se me ocurriría lo que hace el Evangelio poner como primeros testigos de la resurrección a mujeres porque no valen en el juicio los testimonios de la mujer nunca podría la duda en el corazón de como dicen los discípulos que llegan y ven los pliegues de la ropa como dicen ellos que las ven porque para Dido Pli no es un plegamiento ordenado como dice el Evangelio sino que los vieron inflados como puede ser tan chocante esto que diga el evangelista que estaban desinflados que ha pasado con ese cuerpo que había envuelto en el sudario no me podría nunca imaginar convertir en testigo de la resurrección a gente débil y mentirosa que le ha abandonado a este hombre y le ha dejado tirado en Getsemaní y luego en la cruz y sin embargo luego todos son testigos y no le reconocen tienen que meter el dedo en la llaga o que le interprete la historia camino de Maús porque no saben quién es ¿cuándo le conocen? cuando parte el pan ¿qué es lo que nos enseña todas las tentaciones? el pan verdadero el verdadero alimento es dejarse masticar por otro toda la revelación evangélica no tiene más que esto descubrir el amor y el amor es el amor en la dimensión de la cruz darte por tus ancianos darte por tus hijos partirte por tus amigos por tus alumnos dar tu tiempo para que otro lo disfrute escuchar al tonto al desvalido dejarte masticar eso es partir el pan y dice que los de Maús cuando vieron que partía el pan entendieron las dos horas que les había estado dando una plática que no sabía ni quién era el que iba al lado suyo y estos que huían del sufrimiento que huían de la cruz que huían del fracaso que habían seguido a un tío loco fracasado durante tres años de su vida y que tenían un miedo atroz a la muerte se vuelven a Jerusalén sabiendo que lo que les espera es la muerte y todos los discípulos murieron mártires si no han sido testigos de la resurrección no es posible que los doce aceptasen el martirio pues ánimo muchachos porque la resurrección la resurrección es el destino la meta pero la resurrección no es más que la meta del inicio del camino porque la vida es un itinerario la cuaresma es un itinerario los 40 años por el desierto en el que vivimos del metro a las 8 de la mañana el coche en el atasco ese es nuestro desierto no hace falta que no haya agua ni nada que comer ni maná es el atasco es el día a día pero ese día a día está redimido porque somos resucitados tenemos motivos para esperar una vida nueva que luego se vuelve a favor de la esta la de la que estamos aquí porque si yo tengo esperanza ya no quiero salvar nada ni rescatar nada ni guardarme nada ni reservarme nada sino donarme que es aquello que me hace feliz y que hace feliz a la gente ¿no? eso es a lo que estamos llamados por eso tienes a un Papa Francisco con su edad muriendo a chorros y siempre con la alegría en el rostro o una Paula Puceiro trabajando incansablemente y siempre con la sonrisa en el rostro testigos de la resurrección son carne y señales ¿no? no hace falta la gran dilocuencia megalománica de una santidad absolutamente edulcorada y falsa y mítica ¿no? cada uno somos santos a nuestra manera porque hemos sido tocados por la santidad de Cristo así que buena cuaresma pero mejor Pascua gracias aplausos